Es un desastre esto, la verdad es un desastre, no sabe para dónde agarrar uno. Esperemos que esto se arregle una vez por todas, y si el ministro de Economía no está capacitado como para manejar el país, digamos la economía, que cambie de ministro. No es que uno esté en contra del gobierno, sino que es la realidad. Son situaciones que ocurren, no se han ocurrido muchas veces. ¿No le preocupa usted? No es con ningún punto de vista, o sea, llegar a un punto nos estabilizaremos y después seguiremos, qué sé yo. Nos pasó tantas veces que al final viste cómo es, terminás acomodándote. A nuestros políticos lo único que les interesa es llenarse los bolsillos, y el 90% de nosotros argentinos pensamos exactamente igual. Este país es hermoso, látima que está lleno de nosotros los argentinos. Si no subiéramos nosotros, sería una potencia mundial. Y que me parece un horror el terror económico, vayan a votar a Macri, votenlo, que miren lo que hizo del país. Que salgo de mi casa, el dólar está a 35 pesos, llego a La Plata, vivo en Villa Elisa. Está a 40 y pico, no, esto es como ciencia ficción. Es horroroso lo que pasa. Nunca pasó esto, tanto, tanto. No, pero no. No, no. No, no. No.